La Secretaría de Salud reporta este 12 de enero de 2021 que en México hay 91,566 casos activos y 146,693 casos sospechosos de COVID-19. 135,682 personas han fallecido y el 75% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México ¡Gracias!